Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Yo quiero recordar un momento en el primer día que nos conocimos y empezamos a jugar juntas. Javi, yo quiero recordar contigo cuando jugábamos a los cocineros. Sí, me acuerdo. Yo quiero recordar contigo cuando de pequeña era infantil y siempre estaba con los cocineros por un día. Yo quiero recordar cuando estábamos jugando que siempre nos estábamos viendo y esos son los mejores recuerdos que puedo estar contigo. Yo quiero recordar el momento cuando siempre en el recreo nos ponemos a jugar con Alison y tú y Pablo. Bien, y ahora es el momento de elegir tu canción especial para compartirla con los compañeros. ¿Qué canción eliges para ponérsela a los compañeros? Ropa cara. ¿Ropa cara de quién es? De Camilo. De Camilo. ¿Por qué eliges esa canción para tus compañeros? Porque me gusta mucho. ¿Hay algo que falta en esa frase? Sí, una S. ¿Una S dónde? En reales. En reales. Muy bien, entonces vemos como a veces todo lo que ponen en internet no está bien, ¿no? Entonces tenemos que ser críticos con las cosas y saber cómo se escriben, ¿no? ¿Qué canción eliges para ponérsela a los compañeros? 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 Gracias. ¡Felicidades, Allison! Gracias. ¿Te gustan las sorpresas? ¡Sí! Me encanta esta porpesa que me han dado. ¿Y qué les dices tú a tus compañeros? Muchas gracias por venir hasta ahí. Muchas gracias, ¿verdad? ¿Y qué más les puedes decir? ¿Qué más les puedes decir a ellos? Que muchos los quiero mucho ahora.